Amiga con derechos, sin derechos Con esto nos despedimos, se llama y dice A ver ustedes solitos a capela, vamos a cantarla juntos Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo ¡Desde lado! Entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay una vida Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logró tenerte por obra divina, pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo Entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo y me quedo solo Sofro sin ti Aquí la cantamos todo, dice Veníste a reconfortarme, a reamilitarme, tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco, que pasó contigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay una vida Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo tú eres la persona, la que me ilusiona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Y entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio Es que yo pierdo el ritmo y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti